¿Qué es la carrera de Ingeniería Comercial? Bueno, me decidí a estudiar una carrera online ya que me acomoda en mis tiempos, en mis actividades personales y por eso tomé la decisión de tomar una carrera online que es Ingeniería Comercial. Bueno, los beneficios de estudiar en esta plataforma me permitió acomodarme en mi tiempo, me sentí acompañada en el proceso tanto por los docentes como los tutores en la misma plataforma. Por supuesto que volvería a estudiar de forma online ya que el Internet es el presente y el futuro es una herramienta que te acomoda constantemente y va a la par con lo que uno va viviendo en el día a día. Soy una persona soltera y me acomoda 100% estudiar online ya que me permite tener un entorno más familiar en mi casa, no estresarme y subirme al metro y de forma presencial a la universidad. Me puedo conectar libremente en cualquier parte, de norte a sur. Entonces me da mucha accesibilidad para esta plataforma estudiar 100% conectada.